Ahora es distinto, ahora son empresas que tenemos que cuidar, porque son de todos. ¿Y por qué tenemos que cuidar a estas empresas? Porque así garantizamos que no extorsionen, que no afecten a los consumidores mexicanos en cobro de luz, en cobro de gasolinas, en cobro de diésel. Entonces, que ayudemos todos, porque es asunto de todos, el que mejore la situación del país. ¿Y las empresas se no pagaban antes luz y se les abandonaba a Jacobo y ahora sí cobro? Todas. Ya no hay impunidad, no hay privilegios y esto ha quedado muy claro en el caso de los impuestos. Era realmente un abuso de cómo las grandes empresas, como digo en los actos, imaginen una empresa grande, 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 un banco grande, 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 famoso. Bueno, pues esa empresa, ese banco que están pensando no pagaba impuesto o se los condonaban. Entonces, eso ya se terminó y así es como tenemos ingresos que nos permiten, eso es lo otro, no aumentar la deuda. Estamos por cerrar el año y nos dejaron una deuda de 10.8 billones, tenemos que pagar muchos intereses, ya no podemos seguir aumentando la deuda para financiar el presupuesto. Entonces, vamos a terminar el año con la misma deuda en términos del Producto Interno Bruto. Con Peña el último año fue, si mal no recuerdo, 48.9 del PIB y ahorita andamos nosotros, 44.9, ahorita lo checamos, ahora nosotros hoy debemos estar en 43.6, pero todavía no llegamos a lo que fue la participación de deuda del año pasado con relación al producto. Entonces, no nos podemos pasar, estoy tranquilo porque ya falta poco, ya está por terminar el año. Un punto del producto es bastante. ¿Pero hay llamados ciudadanos a que paguen? Todos que cumplamos con nuestra responsabilidad, todos, 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 todos. Antes se podía decir ¿para qué pago los impuestos? Si se los van a robar, ahora no, no es válido. Ahora son contribuciones, yo estoy ayudando al desarrollo de mi país. Y por eso también exijo tener buenos gobiernos que me protejan, que me apoyen, que me garanticen seguridad, que me garanticen bienestar. Gracias. 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 Gracias.